Maridoli, nos encontramos en el Boulevard Vicente Suárez y es que hace unos minutos se registró un aparatoso accidente donde incluso, bueno, pues los conductores siguen dentro de las unidades. Se trata de un taxista y el conductor de un auto particular que prácticamente se impactó contra una barda tras este percance. Los tripulantes, las personas que vienen con el conductor del auto particular aseguran que el taxista fue el culpable y bueno, pues obviamente el taxista señala que no es así. Sin embargo, a pesar de que ya pasó cerca de media hora desde que sucedió el percance, no han llegado los servicios de emergencia ni ambulancia ni tampoco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ambos vehículos obstruyen pues dos carriles, el de taxi, el de alta y el particular el de baja y bueno, esto podría ocasionar otro percance. Los que ya llegaron fueron los trabajadores de grúa, sin embargo, pues no hay ambulancia y no hay elementos de tránsito para que vengan a dar fluidez a esta zona, Mariloli. Pues sí, es la verdad preocupante que se siguen registrando tantos accidentes por la imprudencia de muchos. Así es, Mariloli, sobre todo la fuerza con la que se registran ya estos accidentes, como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alfredo Santos. Bueno, pues así quedó esta, pues esta portazuela del taxi y bueno, necesitamos que sí vengan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque por momentos hay incluso Mariloli con atos de bronca entre pues los conductores o los tripulantes que ven en particular y con el taxista y como lo podemos ver en las imágenes se siguen haciendo de palabras. Si no hay un elemento de seguridad o peritos podrían pues llegar hasta los golpes como hace unos momentos pues ya estaba sucediendo, Mariloli. Pues sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Cristóbal.